Deciden amenazarla con que saquen este producto del mercado y que le den a estas personas que son multimillonarias estas mujeres y que les den todo, que ella le dé a estas personas todo el dinero que ha ganado con la venta porque se parece a uno de sus productos y que si lo hizo a propósito, etcétera, etcétera y yo así como que, ¿es en serio? Hola, ¿qué tal a todos mis drama lovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este drama con Kim Kardashian quien le mandó un citatorio o una predemanda, por decirlo así, a la empresa Shurey Cosmetics que es una empresa latina muy pequeñita y la demanda es por plagio. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, bueno, pues les cuento que el día de ayer por medio de un en vivo de Instagram la dueña de la empresa Shurey Cosmetics, bueno, pues estuvo exponiendo esta situación que básicamente le llegó una predemanda o es un citatorio, no recuerdo cuál es el nombre en inglés y donde le dicen que básicamente está acusada de plagio por el empaque de unas pestañas que acaban de lanzar, bueno, acaba de lanzar en su más reciente colección y que pues la sacara del mercado porque estaba dañando a la empresa de Kim Kardashian y que ella lo hizo totalmente a propósito para confundir a los clientes y que los clientes ilusos crean que ese producto es de Kim Kardashian cuando obviamente que tú como consumidor pues sabes que no, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que la CEO de esta marca, bueno, pues habló, es una marca indie, es una marca muy pequeña, es algo pues súper chiquito, ¿no? Que se ve que lo hizo con mucho esfuerzo y con mucha pasión pero también uno de los problemas es que Kim Kardashian no solo le está pidiendo que retire el producto del mercado, sino también le está pidiendo las ganancias que haya generado por la venta de estas pestañas y esto porque, bueno, se supone que esta persona se está aprovechando el nombre de Kim Kardashian y como ella pues sí tiene registrada esta marca y esos diseños y estos logos pues lo puede hacer, ¿no? Básicamente lo está haciendo porque puede. Y no obstante con todo esto le está pidiendo todas las ganancias que pudo haber tenido con la venta de estas pestañas y bueno, esta última parte es lo que nos ha molestado a muchísimas porque me incluyó, la verdad es que así ves el empaque, bueno, pues sí, la verdad es prácticamente el mismo, es demasiado parecido a el de las pestañas al de los perfumes de Kim Kardashian. Hasta ahí me queda claro, lo puede hacer y lo está haciendo, ¿no? Pero por el otro lado que le esté pidiendo las ganancias que les gusta, mil, dos mil dólares que para Kim Kardashian, o sea, ni en un restaurante caro de los que más se los gasta, o sea, sabemos que el punto no es el dinero, pero para esta persona sí representa muchísimo dinero, mil, dos mil dólares que va a reinvertir en su empresa. Entonces es como, ¿es en serio por qué le están pidiendo las ganancias? Eso es lo que yo no me explico, pero como les digo, lo puede hacer y lo está haciendo. Y ante esto, bueno, el día de ayer, Rosy McMichael agazó la voz por medio de unas Insta Stories. Estas Insta Stories yo no las alcancé a bajar porque las había borrado, porque también ayer fue su festejo de 5 millones. Pero bueno, mi compañera Marija Comán sí las alcanzó a subir y las resubo de su canal. Pero tuve que hacer una excepción, chicos, porque estoy molesta, enojada, decepcionada y lo que le sigue. Ustedes saben, chicos, que yo disfruto muchísimo mi trabajo, lo disfruto de cantidad, me encanta hacer reseñas, como no tienen una idea, me encanta descubrir nuevos productos, probar cosas, hacer swatches, jugar con maquillaje. Es como que el sueño de cualquier niña que se vuelve adulta, ¿no? Y si hay algo que disfruto más de esto es cuando son de compañías indie, y aún más todavía cuando son de compañías indie creadas por mujeres empoderadas, luchonas, guerreras, latinas. Entonces, chicos, acabo de terminar de ver el live stream aquí en Instagram de la creadora de Sugary Cosmetics. Cuenta que les voy a dejar aquí. De Sugary Cosmetics, ok, vamos a un corte de maquillaje. Les voy a enseñar las reseñas que he hecho de esta marca para que tengamos, para que estemos todos en contexto. Esta es la parte del cuarto de maquillaje que ustedes no ven muy seguido, el cual es un desastre porque estaba grabando ayer. Aquí tengo la cámara, aquí tengo el monitor en donde me estoy viendo, los swatches que estaba haciendo. Y en este cajón acá tengo todas mis paletas de comida. Tengo esta de Glam Light que voy a hacer reseña muy pronto. Tengo acá estas de Glam Light. Estas son las de Sugary Cosmetics. Ustedes saben que esta en particular me gustó muchísimo. A esta creo que le hicimos reseña en diciembre. Y también tengo la paleta de La Dona. Y hace unos días, lo que pasa es que había estado más ocupada y no me había dado tiempo de abrirla. Hace unos días, chicos, me llegó esta nueva colección de Sugary Cosmetics, la cual es la colección de San Valentín. Por cuestiones legales, obviamente no se pueden mencionar nombres, pero cierta persona decidió amenazar, creo que lo pudiéramos decir así, a la dueña y creadora de Sugary Cosmetics porque decía que sus pestañas se parecían a uno de sus productos. Sus pestañas, creo que recuerdo que venían en un envase de corazón, creo. Obviamente es la colección de San Valentín. Todos están haciendo cosas con corazones, con dulcitos, los dulcitos en forma de corazón, etcétera, etcétera. Las cajas de dulces, es como que algo muy tradicional de San Valentín. Entonces deciden amenazarla con que saquen este producto del mercado y que le den a estas personas que son multimillonarias, estas mujeres, y que ella le dé a estas personas todo el dinero que ha ganado con la venta porque se parece a uno de sus productos y que sí lo hizo a propósito, etcétera, etcétera. Y yo así como que, ¿es en serio? Entonces, el día de hoy quería invitarlos a que vean el live de Sugary Cosmetics para que entiendan un poquito más de lo que está pasando. Y si de algo sirven mis plataformas y la voz que ustedes me han dado y a los millones de personas que yo puedo llegar gracias al apoyo que ustedes me dan, chequen la página de Sugary Cosmetics. Ustedes han visto mis reseñas acerca de la marca. Y si hay algo de esta página que les llame la atención, que quisieran probar, vayan y cómprenlo, chicos. A veces apoyamos a personas como estas que tienen ya de familia, que vienen de dinero, etcétera, y que pues en realidad no les cuesta trabajo, o mucho trabajo, o al menos no es trabajo que nos costaría a nosotros, simples, mortales, empezar una marca porque ya tienen en la bolsa medio millón de dólares para comenzar así y ya. Y compañías indie como la de esta chica de Sugary Cosmetics, pues obviamente tú sabes que son los ahorros de toda una vida y que con las ganancias de estas ventas se está manteniendo una familia, realmente se está manteniendo con eso. Entonces, pues apoyemos, chicos. Si hay algo de la página que les gusta, es una marca muy, muy linda. Y ustedes saben que disfruto mucho estas colecciones de comidas y divertidas y demás. Entonces vayan y echen un ojito, chicos. Apoyemos a una de las nuestras. Y sí, qué pena. Se me hace tan penoso este caso. Pero bueno, chicos, así las cosas. No vayan a tirar hate si llegan a adivinar quién es esta persona. Es más, ni le hagan caso. No tienen hate, no tienen comentarios negativos. Eso jamás nos va a llevar a ningún lado. Hay que aprender a luchar y a canalizar nuestro apoyo de la manera correcta. Y la manera correcta jamás va a ser irnos al perfil de esta persona a llenarle de comentarios de odio. Nuestro apoyo es más al otro lado. Sino irnos al perfil de Sugar Cosmetics, darle like, seguir los productos. Si ustedes tenían pensado comprar algo, pues comprar algo de marcas indies pequeñas que van comenzando y que van comenzando con mucho amor y con todas las ganas. Porque sí, se me hace ridículo, chicos, que personas se sientan con el derecho de poner copyright o de comprar los derechos de algo que es, o sea, por favor. Es como yo leí un artículo, pero pues de repente con ellas y con toda esta gente que es multimillonaria, pues uno, o sea, de no cuentas, Simples Mortales es difícil meterte porque tienen abogados, o sea, tienen abogados de la talla de como el que sacó de la cárcel, o sea, el que ganó el juicio, el papá de las Kardashian, o sea, O.J. Simpson. Y al final de cuentas, sí, ya estamos por llegar a los 5 millones. Pero es como que, Rosy, haz algo con eso, haz algo con esa voz, haz algo con la gente, haz algo con la plataforma que la gente te ha dado. Haz cosas buenas. Entonces, olvidemos el plan de no hacer historia hasta que llegáramos a los 5 millones y hagamos cosas lindas, justamente inspirados en que somos una comunidad enorme, una comunidad positiva, una comunidad de cambio, una comunidad como pocas aquí en YouTube. Entonces, sí, a la creadora, a la CEO, a la dueña de Sugary Cosmetics, te admiro. Yo soy una persona que mucha gente me pregunta, Rosy, ¿cuándo lanzas tu línea de maquillaje? Y yo, no creo porque lo sé, sé lo que es ese trabajo, sé lo que implica, sé la inversión que requiere y de nueva cuenta personas normales que nos la partimos trabajando, que no tenemos ahorros o que no venimos de familias millonarias, que nos presten medio millón de dólares. Entonces, yo sé. Entonces, todo mi apoyo mío y creo que pudiera hablar por mi comunidad también si ellos me lo permiten, diciendo que nosotros estamos contigo. Y pues sí, me imagino que va a ser un proceso difícil, un proceso complicado meterte en una pelea legal con gente tan grande y con gente con tanto poder. Otra de las que también habló al respecto fue Maquisienta, quien también tiene un canal de maquillaje, reseñas, tutoriales y de repente le mete un poquito de drama. Y bueno, ella también habló al respecto por medio de sus historias de Instagram. Si vieron el comparo pasar pasado, ya van a saber a lo que se trata todo esto, pero en el minuto 18 yo hablo sobre la colección de San Valentín de Shubat y Cosmetics y que la forma de las pestañas se parece mucho a unos perfumes que andan por ahí. No quiero decir el nombre, solo por cuestiones legales y así, pero si ven el video en el minuto 18, digo precisamente eso, está como una imagen. Pero dije, no creo que vaya a haber ninguna demanda o algo así, porque los corazones es una forma universal de la que nadie es dueña y demás, pero resulta que sí hay una demanda contra esta marca. Alguien de ustedes me estuvo diciendo que viera las historias de Rosy McMichael donde habla sobre esto y también vi el live que hizo la dueña de la marca de Shubat y Cosmetics y sí me da mucha tristeza porque como hay gente que se aprovecha de su poder, de su influencia, de su dinero para dañar a otras personas que con su trabajo se están ganando la vida. Y sí me parte el corazón porque de hecho ella está llorando en su live stream y le están pidiendo que todo el dinero que ella ha vendido de esta colección que se los den a ellos porque pues son como los actores intelectuales de esa forma y el empaque de las pestañas. La verdad es que yo considero de las cosas más injustas que he oído en nuestra comunidad porque hay unos dulcecitos que tienen esa forma de corazón y también van a demandar esos dulces que han existido desde hace mucho que de hecho fue la inspiración para hacer esos perfumes y de hecho los que deberían de mandar aquí en caso de que alguien demande son los dueños de esos dulces que se lanzaron desde hace muchísimos años. Y si estoy muy molesta, de hecho les recomiendo que vayan a ver mi video que voy a subir hoy de la cultura de cancelación y yo entiendo que eso, y lo digo ahí que está mal que andemos cancelando izquierdo y derecha a todo el mundo, pero debemos de apoyar también con nuestro dinero a quien creamos que lo merece más. Tal vez no ir a insultar, de hecho lo dice Rosy McMichael en su video, perdón en sus historias, dice no hay que apoyar de la forma negativa, ir a echar hate y eso, y es lo mismo que yo les digo en el video, en la maquicharla de hoy, que hay que hacer las cosas en positivo, o sea si vamos a actuar de alguna forma en contra de algo que no estamos de acuerdo, pero hacerlo positivo, entonces sí les recomendaría mucho apoyar a esta chica de Sugar y Cosmetics y como les dije en este video que no me llamaba tanto la colección, pero ahora con tal de hacer una acción en positivo y en vez de ir a cancelar, en vez de ir a tirar hate a otros lugares, hacerlo en forma que va a ser algo bueno, un impacto bueno para la familia de ella y pues sí, si la quiero apoyar. Y después de ver estas historias me fui a Twitter para ver qué es lo que estaba diciendo la gente y me encontré comentarios como estos. ¿Qué coraje que una compañía millonaria como KKW Fragrance amenaza a una marca indie como hashtag Sugary Cosmetics? ¿Neta Kim acusar de plagio a una emprendedora latina cuando precisamente el imperio Kardashian-Jenner es conocido por su falta de originalidad y talento? Oye, arroba Kim Kardashian, ¿te falta dinero? ¿O por qué ese afán de hacer menos a compañías latinas como Sugary Cosmetics? KKW es una marca muy egocéntrica. Hizo el drama del año cuando Jean-Paul Gautier sacó a revelucir que se sentía plagiado con el perfume en forma de cuerpo que sacó KKW, siendo que son casi idénticos solo porque le puso más gusto. O sea, es lo mismo. Aquí se lo hicieron y no le gustó. Entiendo que quiera que Sugary Cosmetics cambie el empaque o que salga del mercado ese corazón, pero ¿querer cobrar sus ganancias? Al parecer ni siquiera se abren de la misma manera. Son dos productos totalmente diferentes, perfumes y pestañas. Kim es multimillonaria y se me hace una gatada que quiere el dinero de las pestañas que ya vendió la dueña de Sugary Cosmetics. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, después de ver todas estas historias y estos comentarios, bueno, pues aquí les va mi opinión. Yo la verdad creo que no es Kim Kardashian la que está haciendo esta demanda literal, que más bien es su grupo de abogados. A lo mejor ella ni entera de estar, ¿no? Y también por el otro lado creo que los abogados lo están usando como un recurso que la ley les da y una forma de amedrentar. Entonces, bueno, en este caso le tocó a Sugary Cosmetics, pero como le pudo haber tocado a ella, le pudo haber tocado a cualquier otra marca pequeña, porque lo que me imagino que ellos quieren es amedrentar a todas estas marcas pequeñas indies para que no se les ocurra copiar o inspirarse en sus empaques ni nada, porque ya saben cómo les va. Porque bueno, pues al final de cuentas los mil, dos mil, tres mil dólares que hayan ganado en las pestañas, pues no representa absolutamente nada para Kim Kardashian, pero sí muchísimo para la dueña de esta empresa, ¿no? Entonces es una forma de amedrentar, de mandar un mensaje nada sutil, un mensaje certero de no me plagien, no se inspiren en mis productos, porque ya saben cómo les va, ¿no? Y bueno, pues sí me parece súper mal que le esté pidiendo las ganancias, el que le haya pedido que saque las pestañas del mercado, ok, que saque el producto del mercado, está bien. Pero que le pida las ganancias, la verdad es que me parece demasiado la forma de amedrentar, pero bueno, pues son abogados y así se comportan, ¿no? Y por el otro lado, bueno, también como lo dijo Maquisienta en sus historias de Instagram, bueno, pues al final de cuentas es un empaque en forma de corazón que muchísimas marcas lo han utilizado y ella no es dueña de los empaques en forma de corazón, o sea, de hecho ese empaque en forma de corazón se inspiró en los dulces que venden en Estados Unidos, que tienen como varias formas y son los mismos colores, como colores pastel y así, ¿no? Y otra cosa importante de mencionar, como lo dijeron en un tuit, bueno, el año pasado ella también estuvo en un escándalo por el estilo, porque el dueño de los perfumes, Jean Paul, bueno, pues tiene un icónico perfume que es con la forma de una mujer, del cuerpo de una mujer y es un perfume súper icónico y bueno, pues a ella se le ocurrió el año pasado de su memoria y de su chistera, como diríamos aquí en México, sacar ese mismo empaque, ¿no? Como lo dicen, con más busto, pero básicamente es inspirado en esto. Claro que alguien como Jean Paul puede mejor hacer las paces con una Kim Kardashian, aunque sí hubiese sido una pelea de millonario a millonario y hubiese estado buenísima, pero la verdad es que yo creo que muy inteligentemente Jean Paul sabía que no tenía tantos recursos como los tiene en ella, sí, mejor lo dejó así, solamente hizo declaraciones públicas para quemarla y no pasó de ahí. Pero bueno, regresando a la situación de Sugary Cosmetics, pues la CEO dijo que no va a hacer nada, que no le queda de otra, que no va a pelear y lo único que podemos hacer es exponer este tipo de situación en canales como estos. De hecho, una aportación que hice fue mandarle a Rich Lux y a Here for the Tea esta situación. Esperemos que hable de ellos porque no soy la única que les he mandado el tema. Entonces esperemos que también ellos hablen de esto, hagan un poco de presión y que no le quiten su dinero que ya se había ganado esta compañía. Y bueno, pues como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios ¿Qué es lo que opinan? ¿Creen que es una pasadez de lanza que Kim Kardashian le pida las ganancias? ¿O creen que está en su derecho y está bien que lo haga? Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.